Y bueno, vámonos ahora a lo que está pasando en Tecolutilla, en Ciudad Tecolutilla, Comalcalco. Este fin de semana fue la imposición de bandas allá en Ciudad Tecolutilla. Y así se vivió la imposición de bandas de la máxima fiesta de Ciudad Tecolutilla en Comalcalco, Tabasco. Esto como parte de los eventos de perferia que se están llevando a cabo ya desde hace algunos días. Y por supuesto, la invitación está abierta para asistir a todos estos eventos programados. Mientras tanto, veamos imágenes y sonidos de lo que aconteció en Ciudad Tecolutilla este sábado. Así se vivió la imposición de bandas a Flor Tecolutilla 2022. ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto a pesar de que llovió, llovió, pero la gente estuvo ahí al pie del cañón y ya usted sabe. Canal 10 de La Chontalpa estuvo transmitiendo en vivo y vamos a continuar transmitiendo todos los eventos de preferia y de feria allá en Ciudad Tecolutilla.